Estamos de vuelta con ustedes en Echos de la Comunidad. El invitado de hoy en Echos de la Comunidad. Las 7 de la mañana con 47 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana a la ingeniera Katia Amán. Ella es consultora en marketing digital. Y de lo que vamos a hablar es sobre este tema que de pronto se hace necesario en esta época de pandemia. Porque gran parte de personas, muchas personas, miles de personas están haciendo otro tipo de actividades que no lo hacían antes. Se ponen una especie de emprendimiento, se ponen una especie de negocio. Y lo que tratan es de llegar a través de las redes. Pero lo importante es saber cómo en un mundo cada vez más conectado tener una presencia en línea, de pronto bien construida, es necesario y es fundamental. Katia, más o menos, primero empecemos por el principio, como se dice, ¿qué entendemos por marketing digital? Buenos días. Muy buenos días, Jaime, Carolina. Qué gusto nuevamente estar aquí en Echos de Rumiñahui, en el programa de la Comunidad, con todo el placer. Contestando tu pregunta, mi querido Jaime, marketing digital es entender el antiguo marketing, cómo tú te das a conocer, cómo buscas nuevos prospectos, pero en el mundo digital, utilizando plataformas digitales, desde tu página web, redes sociales, desde el WhatsApp, en fin, ahora cada vez hay más tecnología digital. Entonces, es el afán de entender cómo implementas estrategias de marketing alineadas al negocio. Ahora, el problema es que no sabemos generalmente las estrategias para posicionar nuestra marca o nuestro negocio en las plataformas digitales. Sí, así es. De hecho, dentro de todos los emprendimientos ahora que se han visto volcados a digitalizar, el primer, uno de los primeros pasos que la mayoría de los negocios da es lanzarse por las redes sociales, lo cual es acertado, pero sí se evidencia que hay algunas personas o algunos negocios, cuando no tienen muy claro, lo manejan mal. Entonces, de alguna manera, arrancamos y enfocándonos a las redes sociales, que es una de las estrategias de marketing digital que se pueden utilizar, es primero yo debería tener claro mi cliente, cuál es mi nicho de mercado. Si tengo una, si soy una empresa B2B, que entrego, o mis servicios, mis productos son para otras empresas, pues LinkedIn sería una red social fabulosa trabajar. Pero si estoy hablando de empresas B2C, en el cual el consumidor, mi cliente es un consumidor final, pues las redes sociales como Facebook, Instagram, incluso está saliendo TikTok también, vienen muy bien para llegar justamente a este nicho de mercado. Entonces, uno de los parámetros principales es yo tener claro cuál es mi nicho de mercado, poder entender mi marca como tal, cómo, qué transmite, qué es lo que yo quiero llegar, cuál es mi valor. Y en base a eso, organizar un calendario editorial para estar presente en las redes sociales que yo sé de antemano dónde está mi cliente. Estimada Katia, ¿y cómo poder aprovechar este marketing digital? ¿Tiene algunos tips, por ejemplo, para poder sacar adelante nuestros negocios que creo que la gente ha aprovechado en la pandemia para poder levantar sus negocios, pero a través de las plataformas digitales, ¿no? Como ya lo mencionó usted. Sí, bueno, enfocándonos dentro de lo que son las redes sociales, primero, como les comentaba, hacer bien claro un avatar del cliente, ¿no? Saber exactamente qué le duele, qué aspira, cómo yo con mis productos o servicios voy a compensar esa necesidad, ese anhelo, y satisfacer esas necesidades del cliente. Esto es básico, ¿no? Y justamente en base a eso, tener claro cómo mi producto, mi portafolio de productos o servicios da ese valor. Dentro de eso, ahí se puede establecer un calendario editorial para manejar, no solo, esto es un error propio de los emprendedores que se lanzan directamente a vender en una red social. Recordar que una red social tiene justamente ese carácter de ser social. Competimos con los momentos familiares, sociales de la gente, ¿no es cierto? Y captar la atención de ellos va a ser muy difícil si lo único que nos enfocamos es en directamente vender. Por esto es importante generar este calendario, decir, bueno, en base a mi tiempo, claro, cada negocio tendrá que disponer aquí los recursos como lo pueda hacer. Pero si yo digo, puede ser una vez al día, genial. Si puedo hacerlo más veces, mucho mejor. Pero si no puedo hacerlo, bueno, pues hago los lunes y los viernes. O dependerá si mi cliente sé que mi nicho de mercado está más activo un fin de semana. Por ejemplo, si de pronto es comidas en Rumiñamo, por ejemplo, que la gente llega a comer estos deliciosos hornados. Pues me invento ahorita hacer este tipo de invitaciones, de comentar el tema de gastronómico, ahorita que me metí en este ejemplo, en fines de semana. No estaría bien de pronto un lunes al mediodía. Entonces, el horario también es súper importante. Ser empáticos con el cliente y ponernos en el zapato del cliente. Decir, bueno, ¿por qué mi cliente compraría mis productos? Esto es súper importante. Entonces, contar primero esto y después, sí, de generar este tipo de confianza, de contarle incluso cómo yo elaboro los productos, cómo yo elaboro o cómo doy el servicio, brindando testimonios de clientes anteriores. Voy mezclando también con ICI, promocionar un producto en particular, dar algún descuento que venga, depende de la época en el sector en el que esté, actualizaciones o eventos que también vienen muy bien. Esto es importante irlo mezclando para no bombardear solo con pura venta en las redes sociales, que es lo que más es. También hay que, es clave la elaboración del mensaje, que tiene que ser corto sobre todo, ¿no? Para que pueda llegar de manera rápida. Sí, por supuesto. Hay que pensar que para capturar la atención del cliente o del prospecto, pues tenemos pocos segundos, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene muy bien la creatividad. Utilizar ahora contenido audiovisual es muy importante, pero no hace falta invertir mayor cosa, ¿no? Si ya sabemos que somos emprendimientos que incluso el tema de la liquidez es complicado ahora hoy por hoy, pues utilizar tu propio teléfono, mucha creatividad. Hay herramientas gratuitas como Canva, por ejemplo, en el cual tú puedes, te permite hacer posts, videos y posts para diferentes, porque uno es un post para dentro de Facebook, otro es para Instagram, dentro de Instagram, otro es diferente, si estoy haciendo historias, dentro de las redes sociales, las historias también comienzan a tener cada vez más relevancia. Utilizar hashtag, utilizar emoticones, son ciertas cosas, ciertos, ¿qué diríamos? Herramientas que las mismas plataformas nos facilitan para ser atractivo el contenido que yo quiera presentar. Esta identificación de los potenciales compradores y también la identificación de la palabra clave a través de la utilización del hashtag, se lo hace a través de un análisis de qué, de quién o con quién, porque de pronto no conocemos de los tips de marketing digital y hacemos una introspección personal y creemos que eso es lo correcto y de esa manera lo aplicamos. Bueno, la utilización de los hashtag aquí también, a veces uno piensa que mientras más hashtag ocupe en un post voy a tener más visibilidad, hablando de los hashtag en particular. Sí viene a ser una introspección propia de mi negocio, que es lo que yo quiero proyectar, pero claro, por esto es importante conocer cuáles son, y nuevamente repito, los deseos, los anhelos de mi cliente, en base a eso decir, bueno, no sé, pongamos otro ejemplo, de los huertos familiares que ahora se ha dado mucho en la actualidad. ¿Qué podría decir una empresa que tiene, que promueve o da servicios o asesorías o vende este tema de los huertos familiares? Posiblemente decir, mira, yo sé que estoy enfocado a aquellas familias que quieren tener productos orgánicos, que de pronto quieren economizar en su familia, que incluso ha servido por este tema de confinamiento, un tema de terapia familiar. Este tipo de conceptos que ahora he mencionado tres en este nicho en particular, eso es lo que yo debería potenciar, y sí vale hacer un pequeño análisis de hashtag puntual en las redes sociales para ver cuáles te están siguiendo y cuál me conviene a mí y que vaya alineado a lo que yo estoy proponiendo. Estimada Katia, y también mencionar que hay varios cursos de marketing digital y que la gente puede ahora inscribirse a través de las diferentes plataformas sin necesidad de asistir físicamente y poder ir aprendiendo todos estos temas que estamos tratando el día de hoy. Sí, Carolina, por supuesto que sí. De hecho, en internet hay muchísimas cosas gratuitas. Bueno, a veces uno y los emprendimientos pasa que se pierden en un mar de conocimiento. Por eso, si me permiten, dentro de katiaman.com, que es mi plataforma, ahí van a encontrar una academia online en la cual está organizada la información en base a cursos para guiarte paso a paso cómo lanzar este emprendimiento, cómo tú ser tu propio community manager, cómo crear tu propia página web, cómo si tienes de pronto un negocio físico, como muchos aquí en Rumiñahui, que tú puedas georreferenciar para que la gente te busque en Google Maps, que de pronto en otra ocasión podríamos hablar solo de cómo crear estas fichas de negocios, que es súper interesante también para los negocios que tienen presencia física, darse a conocer en Google, y en fin, una serie de cursos que por una suscripción mensual pueden acceder a todo el contenido. Es importante ahora y por hoy que todos los emprendimientos, todos los dueños de negocio comiencen a adquirir conocimientos digitales para tener una idea por dónde arrancar. Incluso si es que yo mismo no lo voy a hacer y voy a contratar a alguien para hasta saber a quién contratar y qué pedirle, es importante que yo tenga un concepto de conocimientos claros de cuál sería el proceso de digitalizar mi negocio. Y que te dan todas las facilidades, ¿no? Que puedes incluso segmentar por edad, por género, por lugar donde vive, son todas las facilidades que te pueden permitir esas herramientas. Sí, por supuesto. De hecho, esto es una de las ventajas, y bien que lo mencionas, Carolina, el segmentar dentro de las redes sociales es magnífico, porque haces que el nicho en particular que tú quieras, cuando estás creando una fanpage, te dice incluso, cuál va a ser tu grupo de personas, a qué personas te estás enfocando. Y esto es muy valioso porque antes recordar que de pronto en un periódico, en la televisión anterior, los medios convencionales, era como matar una mosca a cañonazos, dábamos el mensaje a Raimundo y todo el mundo. Pero ahora decimos, no, bueno, soy, este tema de los huertos familiares, me voy a enfocar a familias o a padres que están de tal y tal edad, de 20 a 35. Y es importante, esto sí quiero destacar, que hay que utilizar las redes sociales con el afán de llevar tráfico a mi web. Cualquier negocio que quiera crecer sostenidamente en el tiempo, es importante que tome en cuenta una página web, su propia página web, en la cual vamos a poder llevar tráfico de las redes sociales para ahí en la página web capturar los prospectos, los leads, ahí puedo implementar mi WhatsApp, ya darle, presentar ahí mi propuesta de mi portafolio de productos, esto es importante. Y tomar en cuenta adicional que esto sería dentro de un tema orgánico, pero cada vez los, qué diríamos, los algoritmos de Facebook van cambiando cada vez más y dándole menos relevancia al contenido orgánico. Aquella publicación que yo lanzo cada vez va a tener menos impacto, por eso ahora también es importante saber cómo hacer campañas pagadas en las diferentes plataformas, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn también, bueno, eso es más costoso, pero para aquellos negocios B2C, como decía, Facebook e Instagram es muy bien. Entonces, también saber segmentar una buena campaña, cómo configurar un pixel de Facebook para poder volver a hacer campañas de remarketing también es algo importante para que el recurso, el dinero, el poco o mucho dinero que tengamos sea mucho más rentable y podamos conseguir aquellos leads que nos van a permitir mejorar las ventas. Y lo importante es, hay que destacar, es que no necesariamente hay que publicar a cualquier hora del día o de la noche. Hay horas específicas en las que necesariamente tenemos que publicar determinado mensaje mensaje o de, si queremos hacer una especie de campaña, por un lado, y por otro lado, no saturar con los mensajes. Sí, cuando yo conozco claramente a mi cliente, es lo que decíamos, es que es un negocio que se mueve un fin de semana, pues moveré el fin de semana, postearé los fines de semana o avisaré de pronto un jueves o un viernes vamos a lanzar algún evento, una promoción, les invitamos. Sí, pero por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de un bufé de abogados o algún servicio en particular que funciona entre semana, pues para mí, para ese negocio en particular, mejor será de pronto un lunes a la mañana o después de, hay que tomar en cuenta, esto es muy importante lo que mencionas, Jaime, las horas específicas a las cuales yo puedo lanzar las promociones, no es lo mismo para todos los negocios. Por eso es importante entender a qué nicho de mercado me refiero, entender bien cómo funciona, cómo está el sector, y en base a eso aplicar las horas y el tipo de contenido. Katia, y también, ¿cómo es el comportamiento de nosotros? Por ejemplo, yo abro Instagram y ahora veo demasiada publicidad, o sea, cambió un poco el sentido de lo que era el Instagram, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Cuál es la reacción? Al ver tanta publicidad, que te llenan de tantas cosas. Sí, la gente llega a asquearse, ya no quiere, de hecho, hay investigaciones de que nosotros comenzamos a tener ceguera visual. Si alguien ve un banner automático de publicidad, automáticamente ni lo vemos, o sea, el cerebro lo pasa, y por esto es lo que yo decía, que es un error. Hay veces que las empresas lo que hacen es directamente vender, promocionar el descuento y todo. Por esto es importante implementar, claro que esta es una estrategia a mediano y a largo plazo, que es la estrategia de Inbound Marketing. ¿A qué me refiero? Es aquel contenido que yo doy genuino, de valor, empático al cliente, explicándole de pronto cómo funciona mi producto, cómo se beneficia de mi producto. Por esto es, incluso contándole cómo yo hago, este tipo de contenido que está de manera gratuita, de manera colaborativa para el cliente, pensando en el cliente, hace que el cliente me vea como confianza, genero esa confianza, que también es difícil generar la confianza en las redes sociales, para que luego yo me vaya posicionando como experto en el sector. Volviendo al tema de los huertos familiares que puse al inicio. Si es que yo siempre, constantemente estoy comentando los beneficios de plantar, que las hierbas medicinales, en fin, cualquier, todo este tipo de cosas que va el huerto orgánico. Cuando alguien quiera hacer su huerto, ¿a quién va a pensar? Aquella persona que siempre estuvo entregando contenido de valor para, o enseñándole cómo hacerlo. Cuando necesite el asesoramiento, cuando necesite, no sé, abrir las plantas, qué sé yo, va a ir a esa fuente que siempre estuvo constantemente, no vendiéndole, sino generando este contenido. Esto es lo que se llama Inbound Marketing. ¿Y qué pasa con las personas que aún no tienen ese acceso a las redes sociales? No dejar de lado las estrategias también para llegar a ellos, ¿no? Sí, siempre hay que pensar, por eso es importante hacer, cuando estamos diseñando una estrategia de negocio y de marketing, saber cuáles son las fortalezas y debilidades del negocio. Si el negocio llega a un sector donde su nicho de mercado no tiene acceso al internet, pues habrá que ver estrategias offline, como por ejemplo, no sé, un volanteo, una visita, una llamada, muchos factores, alianzas, también viene bien de pronto, no sé, en una tienda, yo puedo poner un sticker, un aviso contando algo, porque sé que la gente no tiene acceso, pero va a ir allá. En fin, ahí dentro de marketing tiene que haber mucha creatividad, entender bien el mercado, cómo está funcionando, para yo ver qué mecanismos tengo para llegar a ese mercado y conseguir a esos prospectos que, si los trabajo bien, van a ser futuros clientes. Y dentro del marketing también está el trabajo que realiza el diseñador, la utilización de los colores, la utilización de las imágenes, porque es lo primero que se puede, sí, es lo primero con lo que se puede impactar, Katia. Sí, por supuesto que sí, esto es sumamente importante, porque, pero vamos a enfocarnos en el sector del emprendimiento, ¿no? Hay veces que las personas se sienten agobiadas, un emprendedor realmente para que salga es difícil, es difícil, no imposible, pero sí se necesita disciplina, tiene que enfrentar varias aristas, conseguir los clientes, perfilar bien su producto, de pronto muchas otras cosas. Ahora, el diseño como tal, que tú lo mencionas, es importante. Por eso yo he mencionado, por ejemplo, Canvas, y hay muchas más, hay apps gratuitas que te puedes bajar, que te pueden facilitar el diseñar esto, ¿no? Entonces, el concepto de marca es súper importante que tú lo tengas claro, para que no mezcles, y si es que yo tengo una presencia de marca como tal, volviendo al tema de los huertos orgánicos, ¿qué quiero proyectar? Bueno, pues, quiero proyectar temas verde, cuidado con el planeta, economía, todo eso yo debo tener claro y, pues, ayudarte también de tu familia, ¿no? Hacer un feedback, decir, a mí, mira, crea este logo, crea estos colores, ¿qué te proyecta? Antes de lanzarlo al mercado, ¿no? Entonces, esto es importante un poco hacer una validación interna para proyectar bien la marca, proyectar bien los diseños, proyectar bien mi concepto, y en base a eso, jugarnos en todas las redes sociales y en la página web. Y valerse de las plataformas digitales realmente es importante. Gracias, Katia. Definitivamente se nos quedan algunos temas. Extra micrófono, conversábamos con usted sobre la posibilidad de seguir hablando de estos temas, que son muy importantes y sirven de aporte para muchas personas que están apoyando su negocio. Gracias, Katia. Un placer siempre cuando ustedes deseen hablar de estos temas para empoderar a los emprendedores con todo gusto. Y recuerden, cualquier cosa, estoy a las órdenes dentro de katiaman.com. Pueden encontrar información valiosa, gratuita, y acompañamiento si ustedes lo desean. Con todo, será un placer. Gracias a la ingeniera Katia Man, consultora en Marketing Digital. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Regresamos. Ya regresamos con más en Echos de la Comunidad.